Existen varios tipos de migraciones de los peces en función del lugar en el que se encuentren, al que se desplacen y la razón por la que lo hacen. En primer lugar se encuentran los potamódromos, que son aquellos peces que viven únicamente en agua dulce y migran únicamente entre masas de agua dulce, como pueden ser lagos y ríos. Los oceanódromos, por su parte, son los peces que únicamente viven en aguas saladas, por lo que solo se desplazan dentro de los mares. En cuanto a los anádromos, son los peces que tienen la capacidad de vivir tanto en agua dulce como salada, por lo que migran de aguas saladas a zonas de agua dulce con el fin de reproducirse. Asimismo, los catádromos también pueden vivir en aguas dulces y saladas, pero se diferencian de los anádromos en que se desplazan de las masas de agua dulce a las de agua salada para poder reproducirse. Finalmente, los anfidromos pueden vivir en aguas dulces y saladas y se desplazan de una a otra constantemente, con el objetivo exclusivo de alimentarse.